A partir del 1 de abril, toda persona física que haya recibido algún ingreso por su actividad económica debe presentar su Declaración Anual de Impuestos ante el SAT. Derivado de esto, las comisiones fiscales en el colegio llevaron a cabo el curso Declaración Anual de Personas Físicas 2022. A lo largo de las ponencias hablaron de aspectos generales, tipos de ingresos y de aquellas herramientas tecnológicas que pone la autoridad a disposición del contribuyente. Y aquí yo puedo desglosar, este es como un arbolito, entonces puedo estar desglosando, aquí les marqué inclusive con unas flechitas, cómo puedo estar consultando el detalle, pero obviamente todo este es un acumulado anual por patrón. Si yo quiero consultar un detalle mensual, también me permite hacerlo. Puedo descargar este resumen en PDF o puedo consultar primero el detalle mensual, que es este, donde ya me viene por mes. Ustedes ven por ahí que hay una lupita en cada uno de los meses donde yo puedo visualizar los comprobantes del mes. Otro tema de gran interés fueron los aspectos prácticos en el llenado de la declaración. Pueden también hacerse adiciones, por ejemplo, de ingresos y retenciones de la subcuenta de seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, que esto es también parte de la sección o del rubro de ingresos. Aquí lo que tendríamos que hacer es dar clic en el botón agregar, calcular, y aquí estoy en la sección de ingresos, capturar el RFC y nombre o razón social del retenedor, después seleccionar la opción de ingresos del seguro de retiro y capturar toda la información correspondiente que nos va pidiendo ahí el propio aplicativo, por ejemplo, el monto de los ingresos, el número de años en servicio, la parte de los ingresos exentos y los impuestos retenidos. El visor de deducciones personales tiene como finalidad validar la información antes de presentar la declaración anual y detectar alguna inconsistencia en estos comprobantes. Cumplir de manera oportuna con la declaración anual evita multas y sanciones.